al parecer estaba totalmente equivocado del vídeo anterior y bueno como les he dicho este vídeo va contener spoilers así que si no han visto el capítulo 1 y 2 de lo que antes de ver este vídeo vayan a verlos si era lo que no era lo que esperaba pero tenía sentido que lo cubrieran pero wow que revelación la verdad de que tiene mucho sentido de que lo que no sea exactamente igual en todos lados en todas las dimensiones en este caso este lo que es mujer fue bastante sorprendente el hecho de que también tiene poderes distintos a los que tienen lo que no es simplemente una copia y como que no se llevaron muy bien creo que la lo que del otro universo a la que están siguiendo tiene todavía bastantes incógnitas acerca de qué es lo que quiere lograr ni siquiera quiere involucrar a este loqui o incluso no sé si tal vez si quiere que tome parte de una u otra forma porque dejó que los y que la siguiera hacia la dimensión en la cual se dirigió de cualquier forma ahora todo lo que pasó es un total desastre mandó esas cosas que reinician el tiempo a donde están estos seres probablemente no les hagan tanto daño creo que son los seres que crearon todo eso así que me imagino que tengan de tener algún tipo de precauciones pero si dañaron la línea temporal al parecer no no salió totalmente impune todo lo que están haciendo fue un gran desastre lo que se vio que hizo pero sí me parece muy interesante ver hacia dónde va y cuáles son sus motivaciones no tengo ningún tipo de idea de cuál puede hacer lo que el loqui de hecho que está el loqui que todos queremos y que todos conocemos tiene supuestamente su plan de venir y tratar de quitarle el poder a la libre pero que está está lo que no le interesa absolutamente nada eso tal vez solamente quiera destruir ese esa entidad para que todos tengan libre albedrío o simplemente ya que es lo que le gusta crear caos y probablemente sea más factible de que lo logre tal vez puede ser un poco más radical que el otro loqui pero muy interesante creo que fue un capítulo muy bueno la serie me ha estado gustando muchísimo creo que la química que tienen el loqui con el personaje movius que es el personaje de don wilson es muy buena el personaje de don wilson también es bien interesante creo que está bastante centrado en su trabajo no se hace las cosas al azar podría pensarse en los primeros capítulos en el primer capítulo de que tal vez simplemente era un capricho querer tener a loqui pero en realidad sé que es una persona muy profesional sabe lo que hace y no por nada dejó a loqui con ellos ya que si los necesitaban y se vio claramente de que él piensa fuera de la caja es dio nuevas ideas fueron encontrar la falla en el sistema incluso le dicen a mobius de que es el problema de que puede llegar a saber muchas cosas que no debería de saber pero yo no creo que lo que sea malo yo no creo que lo que vaya se haya ido en ese portal para unirse a este otro lo que incluso cuando lo está diciendo que son y eran no creo que tampoco lo haya hecho con mala intención creo que simplemente tiene curiosidad de qué es lo que va a hacer este loqui porque es que está jugando con el destino jugando con el tiempo yo creo que 40 que lo está haciendo simplemente va a ser para eso pero lo va a tratar de atrapar probablemente vamos a ver muchas cosas más si este es uno de los loquis que hay incluso vimos en la serie de que hay muchísimas diferentes entidades con cuerpos distintos acerca de otros loquis que existen en el universo no me cabe duda de que probablemente puedan haber muchos más al parecer incluso hay un cómic que acerca que habla acerca de esto incluso y varias teorías que hablan acerca de que aparezca un cómic un loqui que sea más pequeño un loqui que sea el sucesor de este otro loqui porque este loqui ya no va a poder volver este loqui probablemente se quede fuera de las películas del MCU y como murió también en las películas anteriores en las últimas películas de avengers probablemente ya no lo regresen pero el personaje le gusta mucho la gente no me extrañaría que introduzca un personaje más joven que sea el sucesor de este loqui y tampoco me extrañaría que este loqui que nosotros vemos en la tva le muestre o le cuente o por lo menos lo instruya en qué es lo que debería hacer para cambiar muchas cosas que él probablemente hizo mal a mí me gustaría igual de que la historia de este lo que hiciera en la tva creo que hasta dónde va sólo han sido dos capítulos pero son muy buenos capítulos creo que es la que más me ha gustado esta nueva tanda de seres del universo cinematográfico de marvel son felices son es una serie muy interesante y por lo menos se ha mantenido bastante en estos dos capítulos como les decía creo que lo que hace esta serie es la química la química que tienen entre los dos personajes de loqui y mobius es muy buena yo que ya de por si era entretenido pero ya tener bastante protagonismo en esto creo que también así que resalte la serie estoy muy emocionado por ver lo que va a pasar después pero ustedes qué tal les pareció dejen sus comentarios les gustó no les ha gustado qué piensan de la serie cuénteme sus teorías también me interesa muchísimo saberlo también si les gustó el vídeo del en like eso ayuda muchísimo al canal también no olviden suscribirse darle clic a la campanita para que les indique cuando subo un nuevo vídeo voy a estar subiendo todos los capítulos de loqui estoy muy emocionado me ha gustado muchísimo y creo que vale la pena que la sigamos discutiendo yo soy far y nos vemos en las películas